el título está para que luna se venga el sueño erótico de luna vamos a la montaña nos quedamos aquí vamos a sacarle de la montaña donde? donde? a la mierda a la mierda ahí va a haber puto acá a ese Si Ahí llegó un... Puta afana Ok Ok, voy a caer, voy a caer ¿Lo va a ganar? Lo va a ganar Eh, me abre la palquita, tú lo agarras todo Contract updated, new objective identified Ahí va la Ahí va la people No encuentro a nadie sin matar mierma Ahí people Yo no los voy a hacer atrás Ay wey p***, chora Arme Tengo cuatro placas, ¿alguien quiere placas? Chora No, estoy bien Ya me están partiendo, lo mejor que tenés Tú empita Alguien dejó una mina aquí, muy inteligente Una Minneapolis, sí, de hecho Aquí hay otra Body armor, yo estoy lleno Aquí hay otra Pinche estadio, a veces no hay ni una p*** Pero ahorita ya andamos todos viendo Sí, yo también lleno de placas ya Sí, yo también lleno de placas ya Y de mechos Full of plaques Full of plaques Full of mechs Full of mechs, in your mouth, in your ass Y de pinches balas también Full of feets Matanga Hay una caja de balas Ala madre Por tienda A la de ahí, a la de medio de todo ¿Esa caja de balas no la puedes agarrar? Por tienda asesina Algo por ahí yo No, ya voy yo, a ti se le hace Es que, ¿qué vas a comprar? Te hacen comprar un Yuivino Ah, es de, es de Es de armor la caja Es de armor Casi es de armor A ver A ver, ¿quién se va a comprar el...? No me alcanzo nada, yo, Carlos ¿Me da dinero? Toma Te voy a comprar este chora UAB Si Ok, ya me alcanzo otro Pero no, voy a comprar, voy a comprar un Preciso Un Preciso no, así para traer uno y uno Todo ¿A ver? Yo no agarró, yo no Ay, balzas por allá... cuidado Si quieren que, que... Ponen el Yuivino No más, le digan... Yuivino ¡Hilgel! Super tienda ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿No? ¿A la vuelta? ¡Claro! ¡Matar! ¡Matar! ¡Vamos a la supertienda! ¿No tienen balas de SMG que no usen? Sí, ten Y ya voy a la supertienda A ver también yo a la supertienda ¿Fueron el UAV o qué? ¿Qué? Sí Están abajo Y tenemos gente atrás también Están pelando Están pelando los reyes Están arriba, están para arriba Ah, se fueron encerrados seguro Están los hot Van a estar aquí a... Aquí a huevo Finche cara vengo todo silencioso Y lo veo esto corriendo en cabrón We Es porque yo los quiero encontrar Strucha Strucha porque aquí está Las escuelas doblo Y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo No entiendo No entiendo si están saliendo Pues yo estoy aquí afuera, no lo veo Pero bueno, yo también, estoy en segundo piso, no lo veo ¿Qué pedo? ¿Dónde están los güeyes? Y tal, se supone que estoy arriba de ellos güey Ah, no estarán en los baños Ya sé dónde están, ya sé dónde están No estará abajo güey, arriba Me bajaron pero no es preciso Sí, cómo no güey Ay güey, fuera acá Aquí estoy en esquiv... Pan, el pinche daño escondido güey, vete a la verga güey Ah, qué hostiles güeyes Chora, chora, bro, está acá afuera Hola, yo, Carlos Voy, 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 voy Afuera Tenemos mucho dinero para revivirte, chora Pinches, pendejos güeyes Sus güeyes Humillaron me la verga Voy por el otro bounty en lo que revives chora Ahí caigo, ahí caigo ¿Quién necesita esto? ¿De qué lado estaban? ¿De dónde están ustedes? ¿De dónde están ustedes? Sí Para caer por mis cosas Sí, ahí un chorro de cosas Ah, no son las tuyas, sería un satchel y así Sí güey Sé que hay más cosas todavía güey Extra lethals aquí Calibre aquí, armor aquí ¿Vas a agarrar ese madre o no güey? Sí, ahí está en el techo Y tengo que subir En el techo chiquito en el... La entrada En el techo blanco Alguien cayó aquí... Por aquí... Por aquí... Me disparan... Ah, son ellos En el techo blanco A ver... Alguien acá por el otro lado Vamos a espancar arriba o abajo Alguien Alguien Ya maté a uno... ¿Revivieron a un güey? Ah, ya se peló Sí, ya lo revivieron güey Él no lo revivió A huevo güey Uh, a huevo güey Vamos a agarrar otra aquí Hay... Hay... Hay gente en esta Vamos por el oro, ¿no? Sí Sí, a huevo güey ¿Qué hacemos? Tiene que venir güey, tiene que venir Tiene que venir Primero agarramos el... 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 Yera... Yo... Hay kilos cuyo tantito Y luego ya... Oye, un chingo de lado Sí... Ahí consumen clúster Nos regresamos... En la camioneta Chorá Amén Al llegar en chingga con ello carlos La esperáeme, por favor Vámonos ya a la verga, ¿no? Espérame, que caí un chingo de dinero, güey. Dos mil. Dos mil. Fuga, fuga, fuga. Fuga, fuga, fuga. Cuidado, es que subimos ante esto. Fuga, 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 fuga. Si no estás en el seguro, mejor se mueve. Ahí va. Le bajé todos los escudos. Está ahí, ha metido. Ahí viene. ¡Ah! Agarró un carro del pinche y más guantes, güey. Ya se está pelando, güey. Ahí se bajó. El güey que está atrás. Se fue al hangar. El güey que está atrás, pues le bajé todos los escudos. Mira. Acá está y acá está el otro güey, acá está el mo... Oye, güey. Moving here. Para darle ese mechón. Sí, no. Él lo bajé. Allá arriba. Moving on. Se volvió a meter. Debería un día a la pinche tienda, güey. Debería un día a la pinche tienda, güey. Pinche madre, güey. Bueno, podemos ir hasta... Podemos ir hasta ahorita, güey. No, le voy a bajar. No, le voy a bajar. ¡Ah! Ahora no lo bajé, güey. ¡Ah! No le di. We're out of time. Scrub the contract. ¡Ah! Me emputa, güey. Ya saben todo, güey. Agarramos otro. Mira, acá están haciendo un rico nalado, güey. Ahí caíó en la pinche mina que puse, güey. Acaban de revivir en la tienda. En el edificio ese. Acaban de revivir ahí en la tienda. Acá se ven, 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 acá se ven. Acá se ven, acá se ven. 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 El árbol no me deja ver. Estoy seguro que los desarrolladores de este juego hicieron las... los pájaros a huevo porque parecieron personas. a propósito, güey. Que parecieron personas que ya... Nobody wants to see us together, honey no more. A ver, déjenme cuidar la tirolesa de este lado, no a ser que alguien nos sorprenda. Como ha pasado muchas veces. Hay una gasolinera. Nada más que no vi de dónde. De la barba, por ahí. De la barba, por ahí. ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? ¡Aca gente abajo! ¡Team wave! ¡Team wave! ¡Team wave! ¡Ah, cabrón! Aquí abajo nosotros nos vamos a bajar a alguien. Aquí abajo yo, Carlos. Allá hay gente. Yo diría que... Yo diría que fuimos a la tienda, güey. Sí. Sí, se pelearon por ahí atrás, güey. Vamos a la tienda, pero no hay otra... Yo voy al logout, güey, porque no ha agarrado el ghost. Ah, ve, ve, ve. Bounty contract identified. Esa es la más de pasada, güey. Porque está lejos de la caminada, güey. Vale, ok. Vamos a rifarme. Compro un JV en chinga. Ajá. Compro un self revive y un precision. Hay un muerto aquí, güey. Ten cuidado. Friendly UAV overhead. Vamos a comprar tu UAV. Al rato. Selfie precision. Y tú y yo, Carlos, vas a comprar algo y ya no vienes. Bueno, voy a comprar placas. Ya no vengas yo, Carlos. Ya no alcanzas y... No tiene caso. Tenemos que jugar algo. Vergas. Tenemos que cruzar el pinche... Campo. Sí, güey. Bueno, vamos a ese carro que está ahí, güey. Lo único que se me ocurre. Bueno, ¿te voy a sacar ahí? Sí, ese. Me cae. Me cae. Me cae. Me cae. Pues va a estar... peligrosísimo. Me lo limpeo, güey. La torre está limpia. La torre está limpia. Cuida. Ahora es cuando. Acabo que no más para cruzar. Ah, hay otro pinche carro. Ya se fue. Ya se dio la vuelta, se dio la vuelta. ¿Van de helis más? I'll drive. Ahí viene gente a la derecha. Gente a la derecha. Gente a la derecha. Son un chingo. Son un chingo. Al derecha, güey. A nuestra derecha. Habiendo hacia enfrente. Sí. Ah, pero vamos. Ahí hay gente. Ahí hay gente. Ahí hay gente. En ese punto verde. Dale, dale. Hasta... Subete. Ama la verga. Ahí viene el 1. El siguiente siguiente. Ahí lo va a ver. Sí, ahí vienen. Ah, sí? Si quieren bájense. Si quieren bájense. Y yo puedo darle vuelta. Y luego... Se los quieran. Sí. Aquí, 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 aquí. Aquí, güey. Ándale, bájate. Ahí pinche atorea la verga, güey. Está en la tienda. Está en la tienda. ¡Vamos a morir! ¡Ah! Quebré. Bajé uno. Espera, güey. Bajé otro. Maté uno. El otro está aquí. Está arriba, está arriba. ¡Ah! Está aquí. Ándale, pedazo campero de mierda. ¡A la verga! ¡Buenísimo! ¡Trucha, trucha, trucha! Por el camión. Se metió a la casa. Metió a la casa. Estaba por el camión. Ahí hay luz de esos, güeyes. Hay un satchel, pero si lo quieren agarrar. Hay dos satchels. Ya traigo, ya traigo. ¿Dónde se metió yo, Carlos? ¿Lo viste? Ahí lo vi. Es un ghost. Sí, agarró el camión, güey. Agarró el camión. Ah, por 15. Por 15. Por 15.4. Bueno, pero esos pelés, güey. Iba solo, güey. Estaba solo. Pues, ¿qué compramos, güey? A ver. Pues nada, güey. Los gasmas. Cómprense gasmas. Ah, gasmas. Sí. Hay más brazos ahí arriba. Aquí hay otra... Aquí hay otra armor box, por si tienen espacio. Yo ya tengo gasmas. Cómprate mi... Ya lo agarró si quieres. Dale para el self revive a... Yo, Carlos. Sí, amor. Toma. No, a ti, chora. Más bien. Pendejo. Sí, yo un pendejo. Para ti. Ah, no puedo agarrar el pinche... Ahí está. Dale la nata y yo, Carlos, por favor. Eso me arrasaría. Compártense arriba, chora. Me faltan 100. Dame 100. No tengo... Ah, sí. Sí. Ahora... No estamos tan... No estamos jodidos, pero no estamos tan verdísimos. Vénganse, vámonos para acá arriba, güey. Sí, eso es lo que hay que hacer. Joder. Qué miserable, güey. Sí. Ya escuché muchos putazos por allá, güey. Por... Allá. Y creo que también nos pueden hacer cuchillas, güey, desde detrás. Nomás hay que tener cuidado. ¿El Hardwick no marca nada? Nos vamos en... Sí, no. Bueno, pues el Hardwick ya casi ahorita ya no va a marcar. Pero... Algo ha de marcar, mi hermano. Algo ha de marcar. Heading out. Quedamos, güey. ¿Aquí está viendo? Sí, veo que están aquí. Allá hay gente. En la loma. En el... Dele, güey, lo bajé. No mames. Lo bajé... Dele, te lo confirmé. Ahí está su compa aquí abajo. Dele, te lo confirmé. Aquí abajo hay gente. Al lado a la derecha. El Ghost. Lo bajé, no tiene ese revive. El Ghost tiene ese revive. Se va a levantar, güey. Yo por la derecha. Yo por la derecha. Yo por la derecha. Bueno, pues... Ah, gracias. Tenía que tener ese revive, güey. Tenía que tener ese revive porque si... Nomás quedaba él, güey. Nomás estaba bien pendejo, yo creo. Hay gente por allá. Relocating. Verga, güey. Ya no hay que bajarnos, güey. No vamos a balder pito. Ahí está, cabrón. Ahí va gente, ahí va gente, ahí va gente. Acá, acá, acá. Ahí está, grasa. Ahí viene para acá corriendo el güey. Verga, güey. Verga, güey. No lo pude acabar. Nos va a empujar el gas. Ahí va su compa, ahí va su compa, ahí va su compa. Quebrado. Quebrado escudos. Bajado. Ah, estoy cargando y se alcanzó a meter el güey. X, tiene que salir de ahí, güey. Ah, un penejo está al otro lado. No. Hay gente en la torre, o menos. Hay gente en la torre, gente en la torre. Ya bajé el de la torre, bajé el de la torre. Vamos a entrar en precision. Oh, mami. Vamos a entrar en precision. Estoy listo, pero no confirmó nada. Andele confirmado. Nooo. Pero he checo más casita. Ah, con la casita. Están aquí abajo de nosotros. Están aquí abajo de nosotros. Vamos a ganarles. Ah, lo bueno, estoy gritando. Ah, están en techo. Y aquí están. God damn it. Ahí viene gente, ahí viene gente por aquí, creo. Sígueles, a marro y a los güeyes. Ah, la verga. Lo quebré, lo quebré, lo quebré. Ya no. All right. Voy a matar el UB güey. Verga, me bajó ese güey. Ah, me matan, me matan, me matan. Me matan, me matan. Me matan, yo hacerlo. Verga güey, me alcanzó a bajar el cabrón del techo güey. No, 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 no. No, 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 no. Ahí viene la torre yo, Carlos. Enemí UAV, en adelante. No bajé, el de la torre. ¿Qué hacemos? Está un güey abajo ahí, está un güey abajo en la barra. Corre, corre, corre. Y está también güeyes abajo. Ya está muerto el de la torre. A esos, a esos déjenos, a esos déjenos. Aquí tenemos que matar. Pero trucha, trucha. Pero falta otra una bombera güey, está abajo. El que mató a mí. O sea, abajo, nivel de donde están ustedes, me refiero. Güey, somos dos contra uno y dos. A la mierda. Ahí está, ahí. Seguido güey. Está 10 metros. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí, escuche, escuche. ¡Ah, fruto, verga güey! ¡Somos dos contra uno! ¡Somos dos contra uno! ¡Somos dos contra uno! ¡Somos dos contra uno! El otro leque se peló, se acaba de brincar Se acaba de brincar, cruchar ¿No está volando el wey? ¡No mames! Por aquí no podemos subir, por aquí no podemos subir ¡No puedo! ¡Ah, ya me puedo! ¡Ponete nada, ponete nada! ¡No mames, wey! ¡No mames, no mames! ¡Me voy a marir! ¡Sí, wey! ¡Por donde me estoy yo cara! ¡No mames yo, Carlos! ¡Ven! ¡Súbete! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Allá! ¡Ya me está disparando a mí! ¡Me está disparando a mí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ele bajé! ¡Sare! 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 ¡Ganamos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No mames, wey! ¡Por fin! ¡No seas mamón! ¡Cuánto tiempo hay sin ganar, mamón! ¡Ya está! ¡Para ver! ¡Vamos a que chaga para ver los Squares, por favor! ¡Ay, huele! ¡Me puse nervioso como nervioso siempre! ¡Mala! ¡Me maté como a Dios! ¡Estuvo bueno ese último pinche cachito! ¡Bueno mames! ¡Sí! ¡De todos lados! ¡Enfrente y atrás! ¡Horga, huele! ¡Me maté 10, creo! ¡Me maté como a uno, hue! ¡Ja! ¡No! ¡No, huele! ¡Para mataste al último! ¡Le iba a hacer finisher! ¡Te iba a hacer que me dejara hacerle finisher! ¡Once, hue! ¡A la verga! ¡Once, cinco y cuatro! ¡Excelente! ¡Can que Ν seu possibility.. ¡Ya! Nee! ق